Toma, guarra, toma, venga, toma, toma, fruta, toma, guarra, toma, toma, ahí, ahí, mi culito, mi culito, toma, 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 ahí, 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 así me gusta, toma, 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 toma. Y vístete de cuero, y saca el látigo ya, y todas las cerditas de nudos van, prepara el culito, y ahora sí, lo pasas bien, y ahora sí, repiéntame. Y ahora sí, lo pasas bien, y ahora sí, lo empiezo a ver, y ahora sí, lo pasas bien, y ahora sí, lo empiezo a ver. Y ahora sí, lo pasas bien, y ahora sí, lo empiezo a ver. Y ahora sí, lo pasas bien, y ahora sí, lo empiezo a ver. Es el demonio, es el demonio. Es el demonio, es el demonio. Y ahora sí, lo empiezo a ver. Y ahora sí, lo empiezo a ver. Gracias.